No sé de qué animarito marino será este veneno, pero es maravilloso. Esperar pacientemente a que me llamen para darme la noticia de que el lisiado de Nelson Briss se fue al otro mundo. Apenas nos empezamos a llevar bien. El recorrido de José se disculpaba por lo que hizo en la iglesia y me dijo que quería ser el mejor padre para mí y para mi mamá. ¿Por qué la vida se la llevó tan pronto, mami? Niki, mi amor, la muerte nunca avisa. Debemos pedirle a Dios por su descanso y que a ti te traiga la resignación y el consuelo que necesitas para superar su ausencia, muñeca. Ay, por eso. Por fin. No quiero que le avises a nadie. Quiero que el sepere de mi papá sea familiar. Sí. Será como tú quieras, hijita mía. A quien sí le tenemos que avisar del funeral es a Kendra. ¿Qué? No, mamá. ¿Cómo crees? Hijita. Nos guste o no, ella era la pareja de tu padre y tuvo una hija con él. Es tu hermana. No tengo tanto dolor, muñequita. Nos quedamos vacías sin él. ¿Sabes qué vamos a hacer? Ve con mamá mía. Ya. Mía. Mi mamá. Mi papá. Mi papá. Mi papá. Mi papá. Mía. Mi papá. Mi papá. Mi papá. Mi papá. Mi papá. Me reportaron lo sucedido con el señor Briz. Por favor, reciban mis más sinceras condolencias. Gracias, comandante. Maldita asesina. Tuvo el descaro de venir al funeral de su última víctima. No, no, no. Cálmate, cálmate. Francisco, por favor, cálmate. Estaba pensando que el amor de Nelson Briz por Kendra fue mayor que la advertencia que le hizo Salcero. ¿Y se supo algo de mi padre, comandante? Efectivamente. Esta tarde salió en su jet con destino a Nueva York. No. El muy cobarde huyó. ¿Y ahora qué procede? Seguramente lo encontrarán en el departamento que tiene en esa ciudad. Claro. Le voy a anotar la dirección. Gracias. Ya iniciamos los trámites para su extradición. Comandante Robles. Señora. Ya se sabe algo sobre el accidente que sufrió mi marido. Victoria me dijo que el auto cayó del segundo piso del periférico. Mañana me entregarán los resultados de la autopsia. Espero que en unos días se concluya el peritaje del siniestro. Señora, encontramos un portafolio con documentos que quedarán bajo el resguardo de la policía mientras se concluye la investigación. Esta carta está dirigida a usted. Es importante que la lea y que me diga si hay algún dato que pueda ayudar en la indagatoria. Sí, por supuesto. Victoria, lamento haber hecho las cosas de esa manera. Te aclaro que mi intención no era lastimar a los Arriaga. Pero me harté de callar y antes de irme a Chicago era importante que todos conocieran los alcances de tu padre. Si ahora me atrevo a confesar todo es porque me iré lejos donde su venganza no pueda alcanzarme. Cuando amenacé a Aníbal con revelarle a todos ustedes que al nacer él le robó su hija Adriana y que esa pequeña fue a parar con los Arriaga. Tu padre envió a unos matones a silenciarme con un par de balazos en la pierna. Hasta muerto sigues fastidiando. ¿Escuchó, comandante? En esa carta Nelson confesó un delito más de Aníbal Balbanera. Por favor, continúe, señora. Victoria, cuando nos casamos tu padre me cedió el 20% de acciones de Meta Imagen. ¿Qué ahora serán mías? Lo justo es que esas acciones regresen a tus manos. ¿Por qué lo hiciste, Kendra? ¿No era necesario deshacerse de Nelson? Por supuesto que sí. Sabes que el imbécil le cedió victoria a las acciones de Meta Imagen. ¿Entonces crees que te haya dejado fuera del testamento? No, Puchis. Las pólizas de su seguro y su testamento quedaron a mi nombre. Oye, ¿y esos golpes? A un estúpido nomato se le pasó la mano en el entrenamiento y estoy harto de ese trabajo. Me encantó. Me urge que nos vayamos. En cuanto cobre lo que Nelson me dejó, tú y yo nos largamos a Brasil. Ayúdame, Kendra. Mi amor. Reina mía, tienes que descansar. ¿No has dormido nada? Es que no puedo. ¡Ah! ¿Qué te pasa? Ay, mi amor. Creo que nuestro hijito está por llegar. ¿Cómo así? ¿Quieres decir que Arriaguita va a venir? Sí, sí, mi amor. ¡Sambrano! 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 ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Mi amor. Con cuidado. ¡Al hospital! ¡Ya nació! ¡Ya nació, Victoria! ¿Ves? Ya nació nuestro angelito, mi amor. Ya nació. Doctora. Doctora. ¿Mi hijo está bien? El neonatólogo lo va a evaluar. Ya lo viste llorar a todo pulmón. ¿Cómo se llama? Ya traen a tu bebé, Victoria. Se lo llevó el doctor. Ahorita lo trae. Mi bebé. Mi bebé. Mi bebé. Ay, mi bebé. Mi bebé. Está bien. Eres hermoso, pequeño mío. Está muy hermoso. Dame tu mano. Quiero que sientas a nuestro bebé. Es tan hermoso como tú. ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo? Puedo ver, Victoria. Ay, lo estás viendo. ¿Puedo ver? Recuperaste la vista, mi amor. Esto es un milagro de Dios. Sí, es un milagro. Un verdadero milagro. Gracias, Dios, gracias. Sin hacer a nuestro bebé. Es tan bello. Es tan bello. Sí, mi bebé. Gracias a Dios. Te amo, mi amor. Gracias. La tierra en un micel por ti.